Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la nutrición, sobre todo en la gente de edad. Cuando no se cumple con lo necesario, con lo suficiente para tener una alimentación correcta y sana, bueno, y no se cumple, entonces tenemos malnutrición. Si es en gente de edad, se dice geriátrica. Por lo tanto, nuestro tema se refiere a malnutrición geriátrica. Bueno, hasta hace poco tiempo realmente, todas las investigaciones, todos los estudios que tenían que ver con la alimentación, con la nutrición, se centraban, esencialmente en la población infantil, ¿no? Bueno, también en la población adulta. Hoy en día no, ya cambió. Ya se abarca más. También se tiene en consideración ahora, como una prioridad también, pues la alimentación de la gente de edad. Una vez que se corrige la alimentación en la gente de edad, pues ha aumentado, ¿no?, la esperanza de vida. La gente se enferma menos. Se conserva bastante bien, en buenas circunstancias, decimos. Por eso hoy en día se tiene que poner especial atención en la alimentación que tiene que llevar. Como un hábito, ¿no?, la gente de edad. Porque si es importante, le va a alejar de algunos padecimientos degenerativos, o de muchos, ¿verdad? La incidencia disminuye bastante. La alimentación, entonces, inapropiada, sobre todo a edades avanzadas, induce cambios en la composición corporal, en las funciones fisiológicas. Entonces, la aparición de la malnutrición, pues sí, es realmente, pues, algo que debemos de alejar de nuestras vidas. Entonces, tenemos que favorecer a la gente de edad en su alimentación. Está al pendiente de que lo haga de una manera más adecuada, sobre todo en la gente que vive sola. Ahora, si es un destino, ¿no?, en muchísimos de nosotros, pues, que finalmente tengamos que vivir solos. Ya todos partieron. Las responsabilidades se disminuyen bastante y, pues, la gente no se acostumbra. Se acostumbró siempre a comer con los demás, compartir con los alimentos, de partir con los demás. Y ahora, pues, tiene que comer solo y le cuesta trabajo, pues, adaptarse a esa, digamos, nueva circunstancia. Entonces, eso permite, pues, cuando la persona se le olvida comer y luego dice, pues, ni cómo guisar realmente para mí sola o para mí solo, pues, dura mucho la comida. Entonces, como que la piensan más, ¿no?, para preparar sus alimentos. Se les olvida también. Los requerimientos energéticos, pues, son menores, pero eso no quiere decir que tengamos que asaltarnos comida, ¿no? Tenemos que comer de la misma manera, ¿no? O sea, en el horario. Pero hay que disminuir la cantidad, pero no tanto. Que a veces la gente dice, bueno, mejor al rato como. No, bueno, mejor mañana. Y entonces, pues, llega un cuadro de desnutrición, pues, bastante severo. Bien, la correcta alimentación de las personas mayores es una parte fundamental de su vida para que su vida sea saludable. Entonces, el impacto de la malnutrición en este grupo de la población supone tanto si se trata de personas sanas o con patologías establecidas un mayor riesgo de contraer enfermedades e incluso hay riesgo de mortalidad. Mucha gente fallece, imagínese. Teniendo todos los recursos, habiendo alcanzado una economía pues, suficiente, ¿no? pues, ahora no come bien se olvida de comer y, bueno, mucha gente llega a fallecer no es por necesidad sencillamente, pues, hay una emoción de vacío y una emoción en donde, pues, la gente no se siente motivada a tomar sus alimentos. Entonces, empieza la aparición de un deterioro cognitivo o sea fallas en la memoria no recuerda las cosas se le olvida comer fíjense cae en un círculo vicioso la persona no apetece degustar sus alimentos pero aparte se lo olvida entonces le da anemia o sea falta de nutrientes en su cuerpo más aún se siente desganado bueno pero entonces ¿qué pasa? bajo estas circunstancias hay dificultad para controlar muchas enfermedades se acelera eso se produce claro por la desnutrición que es lo que estamos nosotros platicando que tenemos que frenar tenemos que detener hay que tener en cuenta que también el proceso del paso del tiempo sin cuidados pues va a afectar nuestro sistema digestivo o sea la función digestiva va a ser afectada o sea la absorción la absorción intestinal de nutrientes va a ser más fallida entonces imagínense casi no come la persona pero aparte de que casi no come pues lo poquito que come no lo absorbe no llega a sus células no las regenera pues la persona se va deteriorando bueno todo esto es lo que provoca en las personas mayores cuadros de desnutrición pues la gente si no requiere tanta energía a esta edad ¿no? pero deben de seguir comiendo cosas nutritivas para que siga gozando de sus facultades facultades mentales y físicas claro hay que cuidarlas bastante hay recomendaciones que podemos seguir pero lo que sí tenemos que hacer es utilizar nuestras plantas ¿no? plantas nutritivas fíjense que sí existe este tipo de clasificación en las acciones terapéuticas de las plantas así se llaman plantas nutritivas plantas energizantes se hace una combinación de varias acciones terapéuticas para lograr fortalecer el cuerpo necesitamos también plantas estimulantes ya tenemos tres acciones terapéuticas muy importantes para que la persona se recupere pronto o sea necesitamos plantas nutritivas plantas energizantes plantas estimulantes podemos utilizar un tónico digestivo o tónico amargo para que la función digestiva reactive ¿qué otra cosa podemos utilizar? pues plantas aperitivas sí existen ¿qué significa esto? que la planta va a procurar que uno recupere su apetito normal así se llaman aperitivas estamos más relacionados con esta palabra cuando vamos por ejemplo a comer a un restaurante y nos preguntan que si queremos algún aperitivo antiguamente ¿no? había aperitivos de ajenjo sí alcohol con ajenjo y bueno pues se servía para que uno entre tanto estaba en la charla de sobremesa fuera abriendo apetito otros de hinojo de semillas de hinojo todavía es muy común ver de anís ¿verdad? un aperitivo de anís si se fijan son plantas ¿eh? entonces pues claro que las vamos a tomar sin alcohol en cocimiento ¿no? pero los los relaciono para que sepan de dónde parte esta palabra de aperitivo ¿sí? de los vegetales de los vegetales que tienen esta facultad de despertarnos el apetito para que le tomemos gusto a los alimentos claro en alguna infección quizá perdimos el gusto del olfato pero también del gusto de este sentido que es tan importante para detectar si el alimento está en buenas circunstancias que no esté salado que no esté demasiado dulce o también podemos decir que el gusto nos sirve para detectar cuando un alimento está descompuesto el olfato también ayuda mucho cuando la persona pierde el gusto y el olfato pues si no hay quien esté ahí apoyando va a consumir su alimento quizás descompuesto agrio la sed ya va a perder no detecta o bien va a consumir mucha sal por eso es muy importante utilizar estas plantas para recuperar el gusto el olfato para detectar porque si no imagínense que vamos a comer si no vamos a poder diferenciar un alimento sano de un alimento que esté descompuesto o bien pues la gente que pierde el sentido del gusto pues agrega mucha sal y eso le hace daño su presión a su cuerpo su organismo se ve trastocado con ciertos excesos de sal ¿no? o de otras cosas entonces pues en la persona de edad pues es muy importante que se recupere el sentido del gusto entonces también vamos a dar algunas recomendaciones claro nuestras formulaciones son estupendas porque inmediatamente que empieza a ingerir las formulaciones pues inmediatamente ya se está nutriendo es un caldo vegetal estupendo ¿no? magnífico bueno también debe de tomar agua vamos a dar algunas recomendaciones muy importantes para que la persona pues no se debilite agua sobre todo de manantial sino purificada también pero en el caso de la persona de edad debe de consumir el agua preferentemente fuera de las comidas en pequeñas cantidades claro constante unos dos litros al día suficiente tomando en cuenta pues los caldos y los líquidos que está ingiriendo también para que esté tomando agua le previene del estreñimiento y se asegura que tenga una correcta hidratación en el organismo bueno también hay que incrementar el consumo de grasas vegetales y claro hay que dejarlas saturadas sí porque las grasas saturadas son las mantecas y los cebos de la carne roja y de los embutidos aquí lo que hay que hacer es aumentar las grasas con ácidos esenciales omega 3 y omega 6 que son los que generalmente contienen los aceites vegetales prensados en frío no refinados entonces al consumir las grasas vegetales porque no puede ser aceite de oliva pero hay que estar seguro ¿no? porque luego no se engañan mencionan que son aceites vegetales que son muy saludables pero resulta que pues no son de otra cosa son mezclas ¿no? que pueden llevar aceite de palma o cosas así que tienen un alto contenido en grasas saturadas habrá que alejarse de la leche y de los derivados lácteos ahora hay que consumir leches vegetales por suerte hay varias ¿no? hay leche vegetal por ejemplo de amaranto muy recomendable de quinoa también muy recomendable porque son muy nutritivas y pues son de las mismas semillas ¿no? que están molidas es un proceso muy simple no tiene complicaciones ¿no? así la persona pues puede consumir su leche tiene la apariencia igual nada más que pues la procedencia no es animal la grasa es diferente porque no es grasa animal son este ácidos grasos omega 3 omega 6 omega 9 según la leche vegetal que estemos consumiendo lo mejor es adquirirla para agregarle el agua y estar seguros de la concentración porque luego pues si las consumimos nos tenemos que adaptar a la fórmula si esta ya viene líquida así podemos agregar un poquito de más o de menos para que lo vaya consintiendo nuestro estómago hasta poder tener la dosis correcta y adecuada bien vitamina D también el calcio pues con las semillas que estamos comiendo ¿no? porque nuestra dieta debe de frutas de vegetales y de semillas y esto pues nos asegura con las semillas de que vamos a tener suficientes minerales nos va a favorecer y sobre todo pues va a haber aminoácidos va a haber todo lo necesario y pues con nuestro tratamiento ¿verdad? para recuperar el gusto porque si se pierde ¿no? hay una alteración de la sensibilidad a determinados sabores entonces puede conducir a un aumento a un rechazo de consumo ¿no? de algunos alimentos por ejemplo las personas de edad ante la escasa percepción del sabor salado van a exagerar van a consumir mucha sal y les va a hacer daño ¿no? va a tener problemas cardíacos y rocias y demás aquí en este caso si la persona le está preparando sus alimentos habrá que potenciar la condimentación con especias con ajo con hierbas aromáticas que tiene ese ligero sabor salado pero es saludable bueno pues de eso vamos a platicar el día de hoy ¿no? vamos al corte y regresamos bien estamos platicando de ¿por qué anemia? ¿no? ¿por qué malnutrición en la persona de edad? pues sí a veces ya se conquistó una buena economía a través de muchos años de sacrificio claro pero sin embargo pues la persona está desnutrida decimos ¿cómo puede ocurrir eso? ¿no? bueno hay que ver qué está sucediendo con la persona por ejemplo ya vimos que pudiera tener mala percepción de los sabores si no se motiva no le da apetito puede ser porque esté solo puede ser porque sus sentidos hayan pues ya digamos atrofiarse ya se atrofian exactamente bueno también puede ser disfagia es cuando pues uno ya no puede masticar bien ¿no? la disfagia pues esta palabra la utilizamos para cuando se están debilitando ya los músculos de la garganta cuando se debilitan pues provoca dificultad para pasar los alimentos de la boca a la garganta de la garganta al esófago ¿sí? personas pueden tener incluso hasta una fatiga ahí de que ya no puede pasar los alimentos bueno eso podemos atenderlos con las plantas se tiene que nutrir y además puede nuevamente fortalecerse ¿no? también de su garganta para que pueda pasar bien los alimentos pues aparte se le ayuda bastante con comidas caldositas ¿no? para que pues pueda pasarlas bien ¿no? pero bueno la persona si está sola pues no no se ayuda mucho pero aquí con nuestro tratamiento vamos a motivarla para que tenga energía buena nutrición y se sienta motivada puede padecer de náuseas y vómitos puede ser que la persona pues tenga la presencia de náuseas y vómitos aquí es importante entonces apartarse de la dieta de las grasas animales ¿no? también pues la textura vamos a buscar que la textura de sus alimentos sea líquida o semilíquida sobre todo porque facilita aportes de mayor densidad energética si la persona se cansa menos los alimentos deben ser a temperatura ambiente o fresca digamos se mejora la tolerancia la persona debe de comer despacio en pequeños volúmenes a intervalos no importa pueden ser cinco veces al día raciones pequeñas se aprovecha mejor y luego pues hay que mantener una posición de estar relajados tranquilos incorporados no acostados lo que pasa con la persona pues hay que buscar que esté lo más enderezado posible cuando ya tenga dificultad para mantenerse erguido diarrea también les puede dar diarrea entonces por lo que hay que hacer es darle un tratamiento ¿no? para que con plantas para que ya no se le agreda más su tubo digestivo su intestino su estómago lo que está muy agredido y por eso se inflama mucho y tiene diarrea entonces la persona pues con esto pues se debilita mucho muchas de las veces la persona también tiene lesiones en su boca entonces por los pacientes que están afectados con lesiones en la boca igual hay que aconsejarles una dieta líquida o licuada ¿sí? que puedan ingerir no hay que darle salsas picosas ni nada de eso ¿verdad? pero le podemos dar incluso hasta la fruta la que llamamos fruta deshidratada orejones o fruta seca pues en una leche vegetal o sea tipo licuado como le llamamos batido con miel ahí sí bastante miel ellos tienen que consumir bastante miel orgánica porque necesitan energía y aparte pues en este caso también sabemos que la miel es cicatrizante ¿no? para cuando tienen úlceras en la boca en la garganta o bien intestinales sí aquí es recomendable entonces la leche vegetal y pues con miel si de esta manera le ayudamos pues que bien ¿no? a través de la alimentación vamos a solucionar muchos problemas hay que evitar que se irriten sus mucosas ya están irritadas hay que utilizar este recurso porque nos da muy buen resultado ahora puede ser que la persona pues ella esté muy robusta esté obesa eso no quiere decir que no pueda tener anemia simplemente acumulado grasa pues la actividad física sí es importante ¿no? caminar y con esta dieta que estamos nosotros estableciendo para él pues va definitivamente a bajar de peso porque le vamos a quitar las grasas animales le vamos a dar leyes vegetales y pues esto es muy importante porque de esta manera vamos a fortalecerlo se va a reanimar y va a empezar a caminar y va a empezar a hacer ejercicio y bueno todo esto es lo que buscamos en la personalidad ¿no? que se recupere pronto puede tener diabetes ¿no? hay que tenerlo completas sobre todo pues hay que evitar que esté consumiendo azúcares refinados bueno pues hay alimentos ya hoy en día especiales para diabéticos pues habrá que abocarse a darle estrictamente este tipo de alimentos para diabéticos pero las plantas son excelentes para que la glucosa pues se controle ¿no? baje y así pues vamos a ir avanzando bastante bien y sobre todo pues que no se nos vayan a deshidratar porque es igual de peligroso que la deshidratación de un bebé de un pequeñito ¿no? puede ser de fatales consecuencias por lo tanto habrá que estar más al pendiente y utilizar nuestros recursos son increíbles incluso hay plantas bastante nutritivas y sorprendentes ¿no? ¿sí? le dicen alimentos del futuro pero se han utilizado desde hace mil años imagínense bueno vamos a escuchar a Jazmín que nos va a platicar acerca de una planta nutriente excepcional adelante te escuchamos y bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente como lo mencionas pues entre las plantas las propiedades hay plantas que son muy nutritivas y bueno en particular el amaranto ha sido considerado como el mejor alimento de origen vegetal para el consumo humano en cuanto a su cultivo pues es uno de los cultivos más antiguos que puede existir en América y probablemente en la humanidad imagínese que se han encontrado vestigios arqueológicos en tumbas que remotan más de cuatro mil cuatro mil en el año cuatro mil antes de Cristo mayas incas o incluso aztecas dedicaron amplios cultivos para bueno amplios terrenos para su cultivo y bueno ellos lo utilizaban porque decían que resistía a las sequías como planta y además lo utilizaban como alimento porque proporcionaba vigor y energía a los guerreros decían que incrementaba su fuerza y bueno hoy en día tiene un reconocimiento ya el amaranto en todo el mundo incluso la NASA lo eligió para que pueda ser cultivado en los viajes espaciales porque es una planta que consume muy poca agua produce muchísimo oxígeno y además es muy nutritivo para en ese caso los astronautas también la es reconocido por las Naciones Unidas como uno de los mejores alimentos para el consumo humano porque tiene un alto contenido de proteína a comparación de otro tipo de alimentos el amaranto oscila entre el 15% y el 18% de proteínas para que tenga una forma de compararlo algunos otros cereales contienen aproximadamente nada más el 10% de proteínas entonces imagínese con el amaranto estamos obteniendo un 8% más que es proteína completamente saludable obtenida de manera vegetal además el amaranto también tiene muchísimo calcio lo cual para las personas que sufren de osteoporosis o que desean aumentar su resistencia ósea pues puede ser muy benéfico o incluso las personas que sienten muchos calambres al realizar cualquier tipo de actividad bueno pues no solamente es por el potasio también puede ser por una falta de minerales entonces en este caso podemos utilizar el calcio que contiene el amaranto o también el amaranto es muy rico en fósforo que es imprescindible para cuando queremos absorber calcio correctamente y también cuando queremos reducir el cansancio que muchas veces podemos sentir en el día de los dolores musculares muchas veces caminamos mucho o hacemos una actividad física recurrente y empezamos a sentir dolores en nuestro cuerpo pues bueno con el amaranto vamos a lograr reducir ese cansancio muscular y además también es considerada una fuente de hierro entonces las personas que estén un poco anémicas que no quieren comer pues bueno el amaranto es una excelente opción porque además contiene zinc y selenio que al mismo tiempo pues nos van a ayudar a aumentar nuestro sistema inmune y también Rodrigo pues tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B lo cual para las personas que sufren de falta de memoria o capacidad de concentración pues les puede ayudar muchísimo porque contiene proteínas que facilitan el suministro de glucosa que justamente necesitan nuestras neuronas lo que vamos a hacer es mejorar la retención de información reactivando la memoria que son los puntos claves para el aprendizaje la capacidad de concentración y aparte vamos a activar todas las funciones cognitivas solamente con una planta que es el amaranto además las personas que estén buscando bajar de peso o que estén con una dieta pues también van a encontrar muchísimos beneficios en el amaranto porque es una planta que contiene mucha fibra entonces va a ayudarnos a mejorar todo lo que es el tracto intestinal todo el tránsito intestinal mejorar la digestión y además pues prevenir el estreñimiento todos los problemas del tracto digestivo pues vamos a lograr que se eliminen incluso para las personas que sufren inflamación abdominal inflamación después de comer o dolores abdominales pues vamos a lograr que se que se mejore su digestión porque el amaranto ayuda al crecimiento de bacterias buenas intestinales que son indispensables para mejorar la digestión Rodrigo bueno vamos al corte regresamos bien estamos platicando pues los recursos que tenemos que implementar no para poder evitar que haya desnutrición en las personas de edad muy importante también las plantas nutritivas energetizantes estimulantes aperitivas para que la persona pues de manera natural va tomando su rutina olvidada perdida de comer a sus horas de disfrutar sus alimentos de encontrar el sabor que deben de emanar para que él sienta satisfacción y bueno es importante también la motivación social la visita la llamada telefónica no sé varias cosas muy importante ¿no? después de todo pues así la rueda de la vida si sembramos después cosechamos de lo contrario pues no sería muy bueno dar apoyo en este sentido a las personas de edad los cercanos no principalmente los padres que aunque no digan nada aunque no reclamen pues sí esta necesidad pues existe en ellos de recibir un saludo ¿no? una llamada telefónica una visitadita de vez en cuando para ver cómo está la gente ¿no? porque pues ha habido casos en donde la persona pues fallece y después de muchos días los vecinos descubren que ya no salía a sus rutinas bueno pero aquí el problema es que esto hay que resolverlo con anticipación ¿no? o sea no dejar que más adelante estemos en esta situación estar conscientes de que necesitamos el apoyo alimenticio las plantas ¿no? que nos van a auxiliar bastante se pueden tomar diario que aunque no supren los alimentos estos van a dar nutrición celular a las funciones orgánicas para reactivarlas un combustible adicional estupendo para que nuestros órganos y nuestras células se fortalezcan pronto que a veces ya tiene tiempo que las dejamos a la deriva ¿no? a ver qué sucede a ver qué les pasa hay que retomar el control bien entonces pues vamos a dar los números telefónicos para que ya nos llamen para que ya podamos darle sus fórmulas lo hacemos con gusto no se le olvide proporcionar un correo para que a ese correo le mandemos su fórmula cuando usted requiera una se la elaboramos con muchísimo gusto y se la enviamos al correo que usted nos indique si es que a veces nos ha pasado ¿no? no ubicamos a la persona el teléfono al que correspondía no le pasan la fórmula bueno queremos que le llegue directamente bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella para que usted pueda reenviar a un amigo o para que usted adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea y no espere más empiece un tratamiento de forma pronta aproveche la oportunidad de que es rápido es pronto así evitamos que avance mal el malestar bueno pues también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien esa es una forma de comunicación que puede aprovechar para que también pida su fórmula bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadrada de la farmacia parís anotamos el teléfono para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en charco estado de méxico en la coctemo 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de diásco barrubias estado de méxico anotamos el teléfono 59 82 73 72 nuevamente 55 59 82 73 72 ahora en tezcoco nicolás bravo 214 hay que subir al primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico frente a copa anotamos el teléfono para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en zumpango autienda autorizada en plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el catepec centro de asesoría herbolaria en el catepec estado de méxico avenida adolfo lópez mateos número 8 letra c colonia san cristóbal centro entre avenida morelos y avenida insurgentes y a un costado del palacio municipal de catepec frente al kiosco ahí junto a una óptica teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en xochimilco centro de asesoría herbolaria en avenida morelos número 128 local barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle coa octemo y a dos cuadras de la estación de tren ligero estación xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal anotamos teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 les recuerdo en culhuacán tienda autorizada avenida tláhuac 3632 tláhuac 3632 interior a 103 pueblo de culhuacán justo saliendo del metro culhuacán delegación xtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y en apoyo a la dificultad de desplazamiento ocasionada por la suspensión del servicio de la línea 12 del metro solicite entrega a domicilio marca el teléfono comuníquese con ellos y bueno que le manden sin ningún costo en apoyo sin costo directamente hasta las puertas de su hogar su tratamiento si llámenles para que se lo elaboren y se lo manden directamente hasta su casa bueno continuamos entonces vamos a elaborar la fórmula del día de hoy pues ya platicamos de eso no vamos a recordar que es para una desnutrición geriátrica verdad la persona pues por alguna circunstancia no ha comido bien se ha debilitado bastante sus funciones orgánicas y cognitivas también pues no andan bien hay anemia pues se dificulta controlar enfermedades o uno es fácil presa de algún padecimiento de alguna infección si no más fácil cuando uno está fragilizado que nos victimice alguna infección bueno pues vamos a fortalecernos vamos a nutrir la sangre vamos a nuevamente hacer funcionar funcionar los órganos que están cansados así que hacemos la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva amaranto betabel raíz fenogreco damiana de california rosa de castilla sésamo nuevamente amaranto betabel raíz fenogreco damiana de california rosa de castilla sésamo tiene buen sabor es excelente como aperitiva y como nutritiva energizante estimulante bueno que propiedades aquí tan maravillosas para las personas que igual fueron maravillosas o son maravillosas para nuestra vida bien entonces mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso como agua de uso en el día en la noche no se tiene necesidad de tomar si ve que se le espanta un poco el apetito porque es muy nutritiva nos sustituye la comida entonces cambiamos ¿no? primero comemos y luego nos tomamos nuestro tratamiento o sea después de cada alimento y es que se espanta el apetito porque puede suceder ¿no? la persona está fragilizada y pues poco a poco ¿no? bueno ahora las cápsulas que vamos a ocupar anotamos bromelina con papaina pasto de trigo aceite de tortuga taurina taurina nuevamente bromelina con papaina pasto de trigo aceite de tortuga taurina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día que es para coayuvar con la formulación o bien se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune es muy nutritiva muy mineralizante aquí también es importante ¿no? estas plantas también es mineralizante para que los huesos no estén porosos no estén fragilizados o sea todo junto ¿no? es el elixir que contiene shiitake maitake y linsi un cóctel de hongos estupendo elixir con shiitake maitake y linsi clave 18-12 se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse o sea dos veces al día a levantarse y antes de acostarse su vasito dosificador para fortalecer bien su organismo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que vamos a iniciar comenzamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días Lourdes Vázquez bien Lourdes a tus órdenes ¿en qué te ayudo? gracias doctor tengo problemas varios problemas del hígado adelante te escucho gracias del hígado hace varios años me operaron de la vesícula y del apéndice unos 30 y tantos años y entonces ahorita se me está presentando problemas de hígado problemas de colitis también tuve problemas de coledo aproximadamente hace 13 años no podía comer nada de proteína entonces nada más casi era arena con fruta y también tengo problemas con la presión baja tengo problemas con vitíligo desde 1991 me atendieron y más o menos me compuse pero ahorita ya tiene 6 años que tengo este problema y hasta ahorita no no ha podido mejorar y también problemas de circulación me vacunaron en el mes de abril en los primeros días y después como a los 3-4 días empecé con mareo y así me duró como un mes y en la segunda dosis ya no fue tan fuerte el mareo pero así no me puedo componer del todo bien del mareo bueno y tengo problemas también entonces dolor de articulaciones me duelen las manos también de la rodilla se me salió líquido hace como unos 8-9 años de la rodilla izquierda y dos años después de la rodilla derecha y entonces tengo un problema ahí de rodillas y el oído derecho de repente me punta bueno más bien está afuerita del oído del lado de la cabeza se puede decir de repente está y últimamente tengo mucha bueno yo tiene varios años que tengo problemas de depresión y ahorita se me está acentuando desde el año pasado en octubre mucha ansiedad ¿qué edad tienes? 75 ¿qué peso tienes? 52 kilos 52 y tu estatura 150 bueno te voy a hacer tu fórmula para que te fortalezcas tanto física como emocionalmente para que tengas más resistencia y pues así te vigorices entonces anotamos la fórmula lleva lo siguiente lleva regalicia palo guaco enebro palo de sol chicalote oreja de ratón fue lo siguiente fue regalicia palo guaco enebro palo de sol chicalote oreja de ratón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tomarlo como agua de uso ahora suplementos utilizamos coenzima Q10 con citicorina vamos a utilizar también aceites de linaza naranja y omega 3 vienen juntos ahí y vamos a utilizar también tamarindo malabar vamos bien jalea real con vitamina B1 también la agregamos bueno fue lo siguiente coenzima Q10 con citicorina aceite de linaza naranja y omega 3 tamarindo malabar jalea real con vitamina B1 una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo doctor buenos días soy Leticia buenos días bien Leticia tus órdenes en que te ayudo si mire tengo 61 años y miro unos 59 si fíjese que me me salió un fuego en el labio por dentro y se me estaba infectando porque ya me salieron dos y me duelen mucho si otra cosa en mi hombro izquierdo arriba de mi hombro izquierdo tengo una bola hace como 3 años primero era como una uva pero ahorita ya me empezó a crecer tengo la vista borrosa y de repente se me va el ojo el izquierdo o sea veo doble si que más nada más si entiendo que más no soy bueno cuantos kilos pesas peso 51 51 bueno ya tengo todos los datos entonces bueno vamos a hacerla no te ha dado fiebre no no tengo fiebre ni nada correcto está bien bueno entonces vamos a hacer la formulación vamos anotando en todo lo que vamos a ocupar ocupamos gorongoro utilizamos carape catarinilla catarinilla tenáhuatl árbol de fuego paro de víbora ahora si gorongoro carape catarinilla tenáhuatl árbol de fuego palo de víbora mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso que cápsulas bueno vamos anotando las cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos cineraria cineraria sería lo primero linaza también encina de marco metionina necesitamos otra más cápsulas de ajo ya fue suficiente entonces cineraria voy mencionando de nuevo cineraria linaza encina de marco metionina cápsula de ajo una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien estuvimos platicando acerca de plantas a lo mejor este aspecto pues nos asociamos no no hay reconocimiento suficiente pero pues las plantas si han salvado de hambrunas verdad cuando hay guerras revoluciones cosas así no que hay mucha pobreza pues la gente verdad acude a este conocimiento ancestral y consume plantas del campo de la montaña del valle plantas nutritivas para evitar la desnutrición y es muy exitosa esta alimentación nos hemos alejado de las plantas en la comida ¿no? chelites quintoniles amaranto verdolagas no sé tanto que estaba incorporada nuestra mesa todavía por fortuna se sigue ocupando no igual pero sí hay que retornar porque ahí están los nutrientes que necesitan las células no se trata de llenar el estómago se trata de nutrir celularmente nuestro organismo para que tenga fortaleza bien activo y longevo o sea para vivir muchos años pero bien saludable no padeciendo ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Jasmín Rodríguez muchas gracias por su participación un gusto Rodrigo me despido con una frase de Víctor Hugo la vida es la flor para la cual el amor es la miel hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación